famosos que han estado o estuvieron en el bote. Hola amigos de Gerberín sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de famosos que estuvieron en el bote por algún delito. Prepárate porque el chisme no nos gusta pero nos entretiene. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Imagínate 20 celebridades de distintas épocas con todo el brillo y glamour. Y resulta que algunos terminaron cambiando alfombras rojas por pisos de celda. Así que lánzate por tu botana y acomódate bien en tu sillón, porque hoy vengo con la lengua super afilada, más desatada que la de Yalitza y su esencia. Ay papantla tus hijos vuelan y empezamos con un personaje recordado de la época dorada del cine mexicano, Cesario Quesadas Cubillas, más conocido como Pulgarcito, un apodo que le quedó de uno de sus personajes. Mira pícale. ¿Qué dices? Que ya me chillan. Pero que cree comadre, resulta que con el tiempo, nuestro querido Pulgarcito demostró que de inofensivo solo tenía el nombre. Si así, como lo oye comadre, bien dice el dicho, caras vemos, mañas no sabemos. Pues resulta que, allá por el 2002, después de haber dejado su carrera como estrella infantil, Pulgarcito terminó, pero bien arrefundido en el bote. ¿Y por qué lo metieron? Bueno, su segunda esposa, Claudia Burgos, lo acusó de conducta indecorosa hacia sus hijos. Fíjese comadre como es que está la cosa, ella encontró una grabación que describió como algo salido de una película de mello, así como esas donde sale el Omar Chaparro, no tan chafas, pero al fin, pues daba miedo, pero en la vida real y con su propia hija como protagonista. De los 11 cargos presentados, 10 fueron descartados, pero eso no lo salvó de pasar 19 largos años en prisión. Y claro, el Pulgarcito siempre se ha negado y dice que en él, que él ni fue, diciendo que todo era una venganza de su ex esposa. Pero, seamos honestos, con casi 20 años en la cárcel, pocos le creen al recordado actor. El estatus, tanto económico como de situación de Beatriz, creo que le genera mucho rencor. Cuando salió del bote, en marzo de 2021, intentó chambearle como guía disque turístico, pero, como que la gente le desconfía, usted sabe con ese delito, nadie quiere estar cerca, ni hablar de los otros empleos que buscó y le negaron. Pues primero no tengo una carga de conciencia que me diga, yo lastimé a mis hijos y los desgracié, mis hijos estaban bien. Ahora, a sus 73 años, de vez en cuando, se le ve haciendo de chafirete, o sea, como quien dice taxista. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Me siento bien, porque no tengo la obligación de un horario, o sea, yo salgo, si a las dos horas ya siento un poco de sueño, cansado. Y así, comadres, empieza nuestro recorrido por las estrellas caídas del cielo de la fama. Pero a decir verdad, hay quienes quedan más quemados que los frijoles que se le olvidaron en la estufa a mi prima, la Yagis. Ahora, si comadre, dígale al compadre que se vaya el solito a lavar la ropa al río, porque nos vamos al lugar número dos de estos famosos que han estado en prisión, y se trata del afamado actor y director, Emilio el Indio Fernández, reconocido director de la época de oro del cine mexicano. ¿Y a honras de qué? A honras de puritito gusto. Bueno, pues resulta comadre, que Emilio el Indio Fernández, reconocido director de la época de oro del cine mexicano, se vio inmerso en un oscuro incidente en Torreón, en 1976, que terminó en una tragedia inesperada. La jefatura acaba de llevarse en este momento a Emilio Fernández. Su carácter agresivo, habitualmente reservado para la ficción, se manifestó en la realidad durante la búsqueda de locaciones para México Norte, una nueva versión de su película Pueblerina. En compañía de gitanos, se enfrentó a campesinos liderados por Javier Aldecoa, quien ya pasadito de cucharadas, insultó a los gitanos, esto desencadenó una pelea que resultó en el deceso de un campesino. Pero que fuerte estuvo eso comadre. Tras el incidente, Fernández huyó a la Ciudad de México, luego a Quintana Roo, y finalmente cruzó a Guatemala para evadir a la justicia. Sin embargo, fue capturado y devuelto a Torreón, donde un juez le dictó prisión sin derecho a Fianza. Póngame la raya y le brinco, nada más, y eso sí me caracteriza como mexicano. Hoy, por las circunstancias actuales, me siento boca penado, me siento apenado con mi pueblo, me siento apenado con mis amigos, con la sociedad. Aunque su defensa argumentó legítima defensa, fue condenado a tres años de cárcel. Debido a su edad y estado de salud, se le otorgó la libertad anticipada, aunque el suceso dejó una mancha imborrable en su distinguida carrera. Íbamos a tomarnos un café, un chocolate. Pero, espera, si has olvidado suscribirte, este es un buen momento para hacerlo. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Irá usted a río escondido. Ahora sí, porque ocupando el tercer lugar, tenemos a la mismísima doña. Nunca en mi vida he sentido mayor humillación. Parecía que quería cobrarse en mí todo lo que he hecho por ti. ¿Sabes? De ella se pueden decir muchas cosas, pero hay una historia que, simplemente, es oro puro. Como dicen que soy mala de no sé qué, que soy mala de acá, de allá, no es cierto. Resulta que la doña tenía un collar de esmeraldas, un regalo de bodas de Jorge Negrete, su tercer marido. Según ella, pero si tomamos en cuenta a Raúl Prado, entonces sería el cuarto. Pero no me quiero ver mal educado, contándole los maridos a una dama, pero resulta que Jorge, no había terminado de pagar ese collar a su muerte. Psicomadre, como lo oye, el charro cantor, estaba con el agua hasta el cuello de deudas cuando falleció. Ahora sí que como dice el dicho, como que se murió, si me debía. María Félix, en su autobiografía, habla de lo injusto que le parecía devolver su regalo de bodas. Dicen que esa joya era una de las más caras del mundo, valorada en 300 mil pesos de aquel entonces, una verdadera fortuna. Pero aquí viene lo jugoso, en 1954, cuando intentaba volar a París, la policía la detiene en el aeropuerto con una orden judicial que le impedía salir de México. Imagínate la escena, con Diego Rivera y todo, la llevaron a la delegación y estuvo detenida hasta que no se arreglara el asunto. Ya vio comadre, así que ya no regaña al compadre porque no le da un collar, no quiere a Dios que usted se quede con la deuda, así como le pasó a María Félix, nombre es que no hay derecho. Es que no me quieres. Sí, no te quiero. El lío legal fue de película. La doña peleó con uñas y dientes, y un montón de dinero, para no devolver el collar. Al final, se arregló el asunto con un fideicomiso a favor de la hija de Jorge Negrete, Diana Negrete, y María se convirtió en la dueña absoluta de la joya. Las verdades a veces no son tan amables, son crueles. Pero aquí no termina todo. La doña, en un movimiento digno de una diva, desmontó el collar y usó las esmeraldas para adornar otro de sus icónicos collares, el de cocodrilos de Cartier. Dice, y lo que te hace falta es un hombre. Te regalo un hombre. En el cuarto lugar, nos encontramos con José Jiménez Fernández, más conocido como José Lito, el actor español que tuvo sus días de gloria y sus noches de desgracia. Tristemente, sus excesos lo llevaron a un camino oscuro, y en 1991, José Lito se vio atrapado en un lío legal en la carretera de salida de Valencia a Ademus. Lo agarraron con las manos en la masa. ¿Pero qué vida llevas? ¿Qué es eso? ¿Tacias con alguien y le quemas las pestañas? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Dónde vas a parar? Quien iba a decirlo, comadres, que andaba en malos pasos, el José Lito, andaba vendiendo paquetes con contenido ilegal, con un valor estimado de 3 millones de pesetas. Ha estado muy olvidado durante tantos años, todavía la gente me conoce por ahí. Y eso, lógicamente, me llaman todavía José Lito. ¿Quién lo diría? El mismo que en los años 60, era el adorado niño ruiseñor en México, acabó pasando 5 años en prisión. Nombre comadre, mejor uno pobre, pero honrado, no cabe duda que en todos lados hay gente con malas mañas. Las verdades a veces no son tan amables, son crueles. Durante su época dorada en México, José Lito brilló en la pantalla grande, especialmente en películas como Las aventuras de José Lito y Pulgarcito, donde compartió escena con Cesario Quesadas. Esas películas le permitieron afianzar su fama a lo largo de todo el continente americano. Pero mire usted, quien viera a estos chilpayates con caras de angelitos, al final se volvieron mañosos, dijera mi tía Angélica Chahín. Que ya está arreglado todo, digo, tú verás. Hoy en día, José Lito, ya con 80 años, lleva una vida más tranquila. Se ha casado al menos dos veces y tiene dos hijos, de quienes no se sabe mucho. Después de su recuperación, logró retomar su carrera en pequeños proyectos. De vez en cuando, lo invitan a programas para homenajearlo, o simplemente, para recordar aquellos años de gloria. Ahora toca hablar del número 5 en nuestra lista, el inolvidable Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. De más está decir, en qué películas participo y que fue lo que lo llevó a la fama, pero el pachuco de oro, se vio envuelto en un problema que lo llevó directo al bote. Si así Meritito, comadres, que van y que los ambuten, un giro inesperado para alguien de su estatura en el mundo del espectáculo. ¿Qué pasó exactamente? Pues resulta que Tintán giró un cheque por 13 mil pesos sin fondos a una mujer llamada Isabel Ortiz. El misterio rodea el motivo de este pago y la naturaleza de su relación con Isabel, pero el asunto terminó en manos de la justicia. Y es que resulta difícil imaginar al comediante, conocido por su carisma y humor en la pantalla, sentado durante 5 horas dialogando con el juez. Al final, Tintán tuvo que admitir al más puro estilo de su personaje en El Rey del Barrio, que sabía que el cheque no tenía fondos. Para poder salir de la cárcel, pagó una fianza de 5 mil pesos y se comprometió a saldar la deuda con Isabel. Pues está más largo el título que toda la canción. Bueno, porque en el título va la letra de toda la canción. En el puesto número 6, tenemos a otra diva del cine mexicano, Silvia Pinal, destacada figura del cine. Se encontró en medio de una tormenta legal tras ser acusada de un fraude millonario contra la Asociación Nacional de Productores de Teatro, sumando más de 9 millones de pesos durante su gestión como presidenta. Descubrí algunos amigos. ¿Nadie te volteó la cara? No, bueno, yo pienso que... La situación se intensificó con la emisión de una orden de captura, lo que la impulsó a emprender una fuga dramática de la Ciudad de México a Acapulco, escondiéndose en la cajuela de un auto, en un acto reminiscente de las grandes escapadas de Houdini. Eso no me lo esperaba. Tanta tristeza, yo vi tus lágrimas. Eso no lo puedo olvidar, lo que yo viví no lo puedo olvidar. Ahora tú... Esta captura fue el clímax de una extensa investigación de 7 años, liderada por el productor Armando Cuspinera y Alejandro Gertz Manero, en ese entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Durante su tiempo en la clandestinidad, Pinal se dedicó a rediseñar su escondite, manteniendo su paradero en secreto incluso para sus hijos, por recomendación de sus abogados. Yo sabía por demostraciones que me hacía la gente que iba a Miami, que les daba mucha tristeza que yo estuviera viviendo. Pero espera, porque el giro inesperado llegó cuando su hija Alejandra organizó un vuelo privado hacia Miami, proporcionando un refugio seguro para su madre. Si puedo olvidar a las personas que supuestamente produjeron este malestar, este daño, esta desgracia, esta separación. Todo lo que sufrí. Tras 11 meses de juicio, Pinal fue absuelta y muchos consideran que este episodio en su vida real supera cualquier guión cinematográfico, consolidándose como una de las historias más memorables de la diva. Sin conocernos personalmente, me ofreció el puesto de su colaboradora y secretaria. Pero bueno, ellos, como son ricos, tienen para escapar en avión privado, pero uno de pobre, que ni a bicicleta llega, pues ni para donde corre uno. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y así, nos vamos con el número 7, y se trata del actor Raúl Ramírez. ¡Cuéntalos! ¡Cuéntalos! ¡No, pues para qué los cuento! ¡Estamos entre gente honrada! El actor presidió la Asociación Nacional de Intérpretes a partir de 1980, sin embargo, a finales de 1987, debido a la devaluación, la Andy perdió millones por haber puesto su dinero en riesgo. Y Raúl fue a dar a la cárcel junto con otros de sus consejeros, enfrentando un juicio por mala administración. Sin embargo, solo estuvo en prisión tres meses, y aunque muchos creyeron que su carrera se había acabado, Ramírez pudo regresar al medio y ser reconocido por su trabajo como director y guionista. Y ahora, abrimos el telón para recibir con una ovación al ícono de Guamuchil, el inmortal Pedro Infante, en el octavo lugar de nuestra lista. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Prepárate, porque la historia de Pedro Infante tiene sus giros inesperados. ¡Ahora sí viene lo chido! Primero, hablemos de una acusación bastante peculiar. Resulta, que una profesora escribió al diario El Universal criticando la película Escuela de Vagabundos, argumentando que influía negativamente en la juventud. Hoy en día, esos argumentos nos parecerían un chiste, ¿verdad? Creo que es muy obvio que sí. Al final, la película fue un éxito y nada tuvo que ver con lo que la profesora había criticado. Pero aquí viene lo interesante, Pedro Infante sí estuvo en la cárcel, y no una, sino dos veces. Sí, como lo oyes. La primera fue en la penitenciaría de Lecumberri, también conocida como el Palacio Negro, y la segunda en una prisión de máxima seguridad, las Islas Marías. Pero no te alarmes, en ambas ocasiones fue por trabajo, ya que filmó películas en esos entornos y convivió con algunos internos. Sin embargo, el escándalo real vino con el tema de la bigamia. Antes de casarse con Irma Dorantes, Pedro Infante había contraído matrimonio con María Luisa León. Se conocieron en 1937, cuando la carrera de Infante todavía no despegaba. En 1951, María Luisa ganó un juicio presentando pruebas de que la firma en un documento presentado por Pedro era falsificada. A pesar de esto, Pedro decidió casarse con Irma Dorantes y fue acusado de bigamia. Y entonces, María Luisa se muere de los corajes. Un amenazar que nos vamos a meter a la cárcel. Finalmente, su matrimonio con María Luisa fue anulado, solo unos días antes de la trágica partida de la leyenda. Continuando con nuestro recuento, en el lugar número 9, nos encontramos con Guillermo Lepe, el padre y representante de la actriz Ana Berta Lepe. Su historia es, sin duda, una de las más trágicas y marcadas por un suceso dramático que tuvo un gran impacto en la vida de su hija. Guillermo Lepe fue condenado a una pena de 10 años, tras un incidente trágico que involucró al novio de su hija, ocurrido apenas 10 días después de la boda de la pareja. Lo que hacía fue haberse enamorado de Ana Berta Lepe y morir a una temprana, muy temprana edad. Aunque no completó la totalidad de su sentencia. Tras su liberación, su vida llegó a un inesperado final unos años después debido a un accidente automovilístico. Lo cierto es que, este triste episodio marcó un antes y un después en la carrera de Ana Berta Lepe. Los años que siguieron a este suceso vieron un cambio notable en la actriz. Ana Berta enfrentó desafíos personales que tuvieron un impacto profundo en su carrera y su vida en general. Se observó una evolución significativa en su personalidad, marcada indudablemente por la tragedia y los retos que tuvo que afrontar. En el puesto número 10, Damas y Caballeros, tenemos a Rosaura Revueltas. Esta actriz, perteneciente a una familia de artistas y revolucionarios, brilló en el teatro y en el cine de la época de oro. Con su talento en el baile, la actuación y hasta en la escritura, Rosaura no era cualquier flor del jardín artístico, vaya que no. Se lanzó a la fama internacional con la película estadounidense La Sal de la Tierra y también con su papel en Islas Marías, bajo la dirección del Indio Fernández y compartiendo pantalla con nada menos que Pedro Infante. Pero aquí es donde las cosas se ponen color de hormiga para nuestra Rosaura. Por ser tachada de comunista en el tiempo del macartismo. La película La Sal de la Tierra, estrenada en 1954 en Estados Unidos, se metió en un berenjenal político. La cinta, que tocaba temas de trabajadores, fue acusada de comunista. El resultado. Rosaura y el equipo de producción fueron expulsados de Estados Unidos. Y como si eso fuera poco, la actriz también se encontró con un veto para trabajar tanto en Estados Unidos como en México. Al parecer, en aquellos días, tener ciertas ideas era prácticamente un delito. A ver, a ver, ¿qué pasó? Lo irónico del asunto es que hoy en día, La Sal de la Tierra es reconocida y preservada por el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su valor cultural, histórico y estético. ¿Qué vuelta da la vida? De ser acusada de comunista y enfrentar el veto a ser considerada una pieza cinematográfica significativa. Así es el mundo del arte. En el lugar número 11 de nuestra lista aparece el galán de cine y telenovelas, Andrés García. Este actor, conocido por su carisma en pantalla, tuvo una juventud bastante turbulenta, marcada por un carácter explosivo que lo llevó a tener varios encuentros con la justicia. Andrés García admitió que en sus años mozos, cuando se peleaba, era extremadamente agresivo. Según él, no medía las consecuencias de sus actos y llegaba a ser bastante brutal. Este comportamiento lo llevó a estar tras las rejas en varias ocasiones, algo que incluso su propio padre le cuestionaba. El actor reveló que visitó las prisiones de Santa Marta Catitla, el reclusorio del sur, Barrientos y Lecumberri. Esta última es especialmente conocida por las duras condiciones en las que se encontraban los reos. Yo estuve en todas las cárceles de México. Antes de ser actor, todas, todas las delegaciones, todas las cárceles, saltamos al sitio número 12 con el actor Pablo Lail. Este actor mexicano fue condenado a cinco años en Estados Unidos por la tragedia que involucró a un hombre durante una pelea en una calle de Miami. Antes de decidir cuál sería su lugar definitivo de reclusión, fue trasladado a un centro penitenciario. El actor en la foto de reo que le tomaron en la prisión estatal del sur de la Florida, lo van a ver. En esa cárcel... La condena llegó cuatro meses después de ser declarado responsable del lamentable final del hombre cubano. Actualmente, se encuentra en una instalación en Miami considerada de mínima seguridad. Esta correccional es una de las más famosas de Florida, siendo el principal centro de detención del condado de Miami, Dade, y en alguna ocasión incluso Justin Bieber estuvo recluido allí. Por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández de 63 años. Una discusión por un incidente vial... Y ahora prepárate, porque lo que sigue es verdaderamente perturbador, ya que nos vamos al número 13. El comediante Adonis Lozada. El excomediante enfrentó un veredicto adverso en un caso complicado. Juzgado por un jurado en el condado de Miami, Dade, Florida. El juicio se centró en la posesión de material inapropiado, un asunto que marcó un punto de inflexión en su carrera y reputación. ¿Qué asqueroso señor? ¿Verdad? ...de niños y qué sé yo, te las paso y cuando se las pasó en la computadora era un policía encubierto. Bueno, aquí hay un... Lozada es ampliamente recordado por su papel como una entrañable abuelita en Sábado Gigante. Sin embargo, enfrentó un momento crítico en su carrera con un proceso legal extenso. ¿Se acuerda de esa blusa de seda que le regaló don Benedicto a doña Ofrocina el día de su aniversario? Inicialmente arrestado en 2009, el intérprete de doña Concha se vio sujeto a un proceso judicial que culminó con una condena revisada a 57 años en 2016 tras un segundo juicio. Con calma y amanecemos dijo mi tía la chata porque continuamos con el número 13 de famosos que han sido condenados a prisión y se trata de el divo de Juárez Juan Gabriel Juan Gabriel fue acusado de robo por lo que fue encarcelado y pasó 18 meses recluido en la prisión de Lecumberri en donde además de convivir con los presos a la espera de una sentencia le escribió cartas a su madre las que nunca obtuvieron respuesta afortunadamente este periodo también benefició al cantante quien durante su reclusión no abandonó su vocación artística y escribió algunas exitosas canciones como Me he quedado solo No tengo dinero y tres claveles y un rosal inolvidables hits que aún se siguen escuchando hoy día Juan Gabriel logró salir de la cárcel gracias a que la cantante y actriz Enriqueta Jiménez la prieta linda pagó su fianza No hallaban que ser conmigo pero con el tiempo no hallaron que ser sinmigo Y ahora en nuestro top con el número 14 tenemos a La Leona Dormida la icónica Lupita D'Alessio La cantante mexicana conocida por su voz poderosa y éxitos rotundos también tuvo sus momentos de tropiezos legales A pesar de su exitosa carrera y millones de discos vendidos D'Alessio enfrentó episodios que pusieron en jaque su trayectoria artística Y es que la historia nos cuenta que corría el año 1993 cuando Lupita fue detenida cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Las autoridades determinaron que debía pasar un tiempo en prisión aunque al final solo fueron 15 días La acusación evasión de impuestos Para salir de prisión y regularizar su situación con el servicio de administración tributaria tuvo que desembolsar una buena cantidad de dinero Hay destinos peores que la muerte Y ahora en el número 15 tenemos a otra cantante famosa Gloria Trevi Al inicio del siglo 21 su carrera dio un giro inesperado con su detención en Brasil Gloria pasó dos años en una penitenciaría brasileña antes de ser extraditada a México para enfrentar su condena Una vez en México fue internada en el centro de readaptación de Chihuahua En 2004 finalmente recibió un fallo de absolución respecto a los cargos que la relacionaban con su pareja Sergio Andrade Las acusaciones eran serias implicándola en un caso ampliamente conocido como el clan Trevi Andrade el cual estaba rodeado de controversias relacionadas con el trato a jóvenes aspirantes a artistas Se alegaba que estas jóvenes en su búsqueda de la fama enfrentaron experiencias desafiantes y complicadas Gloria Trevi está libre después de 5 años de permanecer en prisión la cantante al igual que María Raquenel Ocupando el puesto número 16 nos encontramos con el cantante Calimba Su vida experimentó un cambio drástico el 20 de enero de 2011 cuando se emitió una orden de aprehensión en su contra relacionada con un asunto legal sensible fue detenido en el paso Texas por agentes de la Interpol y luego trasladado al centro de readaptación de Chetumal allí Calimba permaneció bajo custodia preventiva durante una semana sin embargo en un giro de la trama Calimba quedó en libertad en enero de 2011 después de que el juez considerara que no había elementos suficientes para mantenerlo recluido así el cantante pudo retomar su carrera y vida dejando atrás este capítulo complicado la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando en tu vida ni de si había sido cierto si no pero te tachaban y ahora en el número 17 nos encontramos con la icónica Paquita la del barrio conocida por sus canciones de desamor y su actitud desafiante hacia los hombres infieles Paquita es una leyenda de la música mexicana pero como en toda buena historia no todo ha sido un camino de rosas para ella Alejandro Camacho y Messi bueno pues en que no importa quien seas o a que te dediques nadie se salva de hacienda ya que en 2006 Paquita enfrentó uno de los retos más significativos de su vida a su regreso de una gira en Las Vegas se encontró con dificultades legales en México relacionadas con cuestiones fiscales este desafío se asentó con su detención en el aeropuerto y el posterior traslado a la cárcel de mujeres de Santa Marta a Catitla después de varias horas logró resolver la situación mediante el pago de una fianza de 135 mil dólares animal rastrero escoria de la vida pero perate tantito porque este chisme perdón listado le falta el número 18 y es que en 1989 Laureano Brizuela fue encarcelado por evasión fiscal tras su liberación acusó a su representante Raúl Velasco Jr. de apropiarse del dinero para pagar los impuestos son unos descarados unos sinvergüenzas por eso hay que fijarse bien comadre a quien le deja uno la cartera pero tú qué opinas déjame saber en los comentarios ya casi casi para terminar hablaremos de una grande que ya no está con nosotros la cantante Jenny Rivera quien fue arrestada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el 18 de mayo de 2009 la diva de la banda no declaró a las autoridades 52 mil 167 dólares que intentaba sacar del país después de 14 horas bajo custodia fue liberada tras pagar una multa pero la neta el susto quien se lo quitaba no sabía que transportar esa cantidad en efectivo era un ilícito muy penado pero por fortuna solo pasó unas horas tras las rejas pero comadre no te voy a dejar así como así porque aún voy a hablarte de la número 19 la española Isabel Pantoja reconocida por su inigualable contribución a la música española su vida también ha incluido desafíos significativos uno de ellos fue su ingreso a la prisión de Alcalá de Guadaira donde cumplió una condena de dos años en relación con acusaciones de irregularidades financieras además enfrentó una multa considerable de un millón 147 mil euros María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal pero eso no es todo comadre porque anteriormente en 2007 Isabel había tenido un encuentro con la ley resultando en su detención y posterior liberación tras el pago de una fianza de 90 mil euros posteriormente enfrentó un periodo de 10 meses en reclusión hasta que obtuvo la libertad condicional disfruta ya de ese primer permiso penitenciario ha salido de prisión en medio de un gran revuelo de cámaras y de micrófonos y así con la historia de Isabel Pantoja cerramos este viaje por las vidas de famosos que han sido señalados por la justicia algunos se han librado de la cárcel pero sus nombres quedaron marcados por una mancha oscura en su historial cuéntanos qué te parecen estas historias tu opinión es muy importante para nosotros aquí en la familia Gerberín no olvides dejarnos tu comentario y regalarnos un like hasta la próxima amigos